...esos juegos serán a la 1 y 15 de la tarde Villaclara-Granma. Patazo al Rai Center, va corriendo el jardinero central, la bola Dios contra la Cerca. Doble, primera, sigue para segunda. Aquí viene el tiro, se impulsa, va para la tercera base y está llegando. Triple. Listo el pitcher. El tira se acaba, va a pasar, el pleno y el centro, el largo, van corriendo la bola, la bola picó. También, pues, de la grada, hacer algo. Le da línea, por la banda contraria, la pelota pica, se va abriendo. En dos y una, le tira Batazo de Gita al jardín central. Ahora sí se cuadra para tocar, Joel Kiss. Lo hace, le parte Montier, tiene tiempo, bueno, pero no lo tira. Un cambio, le tira, saca línea de Gita. Le va a recibir aquí en nuestro país la serie del Caribe. Saca, pero le está su arrastrado, ¿no? Y está Solano, ha hecho un buen trabajo, efectivamente. Veo de cinco inens, están trabajando, le da línea de cañonazo a Oliver. Batazo entre Rai y Center, van corriendo los dos. Seis carreras para los alazanes. Le tira, saca Batazo entre Rai y Center, va corriendo, Vector Víctor sigue corriendo, la bola. Saca Céspedes, bien pegado a las cercas entre Rai y Center. Dejame ver aquí el batazo, este muchacho además. Dos victorias sin derrotas en la post temporada. Levantó el fly, largo por el Rai, fiel, va atrás, el Rai, fiel sigue atrás, se tira el guante. Captura la... Al primer envío le saca un fly, la van buscando los dos. Aún respiran. Le tira, saca Batazo a la zona corta del jardín derecho, viene hacia adelante, se tira y es por batear. Le da una buena línea, se le quedó al medio, se tira, Céspedes capturó la pelota. El tiro va rápido, doble play. Le da una línea hacia el derecho. Entre ellos, bueno, Benítez, es uno de ellos. Dos bolas, un strike, le tira, saca un fly. Entre Center y Rai, viene el Rai, fiel, fiel, día la pelota, el de tercero preparado, aquí viene el tiro y este entró. Lanzamiento sobre lo bajo, fly por el Rai, fiel, viene Céspedes, la bola pica delante de él. Ahí está doblando el hombre, viene para tercero, activa tercero. Uno quedó en circulación, México recibe cero, los alazares de Granma por batear. Granma, Granma puso fuera de combate a alguien, tirándole el tercero. Dos cero, un sacrificio y un pelotazo, tirándole.